Música Hola chicos, hoy la clase va para tercero de privada Empezaremos con matemáticas, continuaremos con lenguaje y terminaremos con ciencias de la naturaleza En matemáticas vamos a hablar hoy de los números hasta el cien mil ¿Veis? Ahí hay un número Cuarenta y un mil trescientos cincuenta y ocho Dice, ¿cuántas cifras tiene el número de la tarjeta? Pues a ver, ¿cuántas cifras tiene? Contamos las cifras Y luego, ¿qué dígitos ocupan el número de las posiciones indicadas? Pues tenemos que ir a colocar ese número, cada número debajo de su posición ¿Cuáles corresponden a las unidades, a las centenas, millas de millar? ¿Vale? Y por último, ¿cómo se le da el número de esta tarjeta? Y lo escribimos con palabras Y ahora, nos dice, los números de cinco cifras están formados por decenas de mil Unidades de mil Centenas, decenas y unidades ¿Vale? Para leer estos números, después de la segunda cifra, de izquierda a derecha Se agrega la palabra mil ¿Veis? La lectura es de izquierda a derecha Cuarenta y un mil trescientos cincuenta y ocho ¿Veis? Ahí está representado el número anterior ¿Cómo se lee? De izquierda a derecha Y después de la segunda cifra Agregamos la palabra mil Cuarenta y un mil Cuarenta y tres mil Si fuese un tres Cuarenta y siete mil Si fuese un siete ¿De acuerdo? Vamos a ver Ahí Dice, escribe el número que representa La cantidad de dinero reunida por cada tercero de primaria Para ayudar al cuidado de los animales abandonados ¿Vale? Pues vamos a ver qué cantidad La cantidad de tercero A ¿Cuál es? De tercero B ¿Cuál es? De tercero C Y de tercero D Vemos que hay billetes de diez mil De mil Euros Y Céntimos ¿Vale? Pues los contamos Y vemos ¿Veis esto? Diez mil Por si no se ve bien Mil Estos son euros De cien Y estos son De diez ¿Vale? Y estos Así plateados Son de uno Pues contamos Y a ver Qué clase Qué cantidad de dinero Ha recogido cada clase Ahora Más ejercicios Dice Identifica el dígito Que ocupa cada posición En el número Y pinta los círculos Que corresponden ¿Vale? Treinta y seis mil Cuatrocientos treinta y ocho Pues A ver ¿Cuál De ellos Es correcto? El seis Son las unidades De millar Pues lo miramos El siete Son las decenas De millar El tres Son las decenas De millar El ocho Son las unidades De millar El que sea correcto Lo marcamos Así con el B Cincuenta y ocho mil Novecientos veintiuno Y con el C Setenta y cuatro mil Doscientos Sesenta El ejercicio tres Dice Escribe con palabras Los valores De los siguientes Productos ¿Vale? Aquí está puesto en pesos Que es la moneda Mexicana Pero Como si fuese Euros Nosotros lo ponemos Pues a ver ¿Qué número Corresponde O cómo se escribe El precio De estos cascos? Once mil novecientos noventa ¿Cómo se escribe? Con la cámara Con la calcula O la Con la calculadora Perdona O el móvil No sé si es calculadora o móvil Y con el iPad Y por último Dice Escribe el número Que dice cada niño ¿Vale? Cada niño Dice un número El A Cincuenta y ocho mil Ciento treinta y nueve Pues nosotros Lo que tenemos que hacer es Escribirlo con números Lo que diga el niño De la imagen B Lo que diga la niña De la imagen C Y lo que diga la niña De la imagen D Y ahora El último Dice Escribe con palabras Cada número Seis decenas de millar ¿Qué número Corresponde? Ocho unidades De millar O de mil Tres decenas de mil Tres decenas de mil Y nueve decenas de mil ¿De acuerdo? Y así vamos a trabajar Las Posiciones De hasta el número Ciel mil ¿Vale? Y el valor que ocupan Las vamos a escribir En unos ejercicios Y en otros Las vamos a Poner en números Y el próximo Y el próximo día Aprenderemos A la aproximación Por redondeo Nos vemos En el próximo vídeo Ahora nos vamos a centrar En la asignatura De lenguaje Para tercero de primaria Y nos dice ¿Qué información contienen Las portadas De los libros? Dice Las tapas O portadas De los libros Son muy importantes Ya que contienen Información necesaria Por ejemplo Si queremos Recomendar su lectura A alguien Ya que en ellas El título El nombre del autor Y la editorial Que lo publica Aparecen En esas tapas O portadas Fijaros Editorial ¿Vale? Quien Ha Bueno Quien ha escrito Quien ha Hecho el libro ¿Vale? Que editorial Lo ha Impreso El título El supertor El autor Quien ha escrito El libro ¿Vale? Nos dan Esos tres Esas tres Informaciones Para Saber Quien ha escrito El libro Que editorial Lo ha editado Lo ha publicado Lo ha escrito Lo ha impreso Y El autor Y ahora Nosotros Vamos a buscar Dos libros Los que más nos gusten Y vamos a completar Sus fichas Bibliográficas ¿Cómo se ¿Cómo se van a rellenar Las fichas bibliográficas? Pues En las tapas O en las portadas De los dos libros Que elijamos Que nos gustan O que más nos gustan Tenemos que buscar El título Del libro Y los ponemos ¿Quién ha escrito El libro? ¿Vale? Y la editorial ¿Quién la Ha impreso? Que empresa Ha Impreso ese libro Y lo ha sacado En el carro ¿Vale? En este caso Por ejemplo Lo que yo os estoy dando O los libros Por ejemplo Que tengáis La editorial Anaya La editorial Edelvides Pues A eso se refiere Y en la tapa O portada Del libro Va a venir Seguimos Vamos a ver ¿Qué hemos aprendido? Dice Lea atentamente El texto Y responde A las preguntas El contador Llovenas Vamos a poner El Lo vamos leyendo Le damos A la pausa Para leerlo Voy a ver Un poquito Vale Ah Es este No más ¿Vale? Y una vez leído Vamos a responder A las preguntas La pregunta 1 Dice Según el texto ¿Qué situación No es correcta? Leemos Las cuatro opciones Que nos dan Y elegimos La que no es correcta Ejercicio 2 ¿De qué trataba El cuento Que le contaron Al rey? Igual Nos dan Cuatro opciones Y Tenemos que elegir La correcta La que Nos pregunta ¿De qué trataba El cuento Que le contaron Al rey? ¿De un rey Que no podía dormir? ¿De un narrador De cuentos? ¿De un pastor Y sus ovejas? ¿De un río Torrentoso? Pues a ver ¿Cuál de ellas Es lo que nos cuenta? Tercera ¿Cuáles son Los personajes Del cuento El contador De ovejas? Vale Los personajes O los que intervienen En la historia Nos dan Cuatro opciones El rey Y las ovejas El pastor Y las ovejas El rey Y el contador De cuentos El rey Y el contador De cuentos El pastor Y las ovejas Pues a ver ¿Cuál De esas cuatro Es la correcta? El ejercicio cuatro Dice Aquí Os acordáis De las partes Del libro De un cuento El inicio El desarrollo Y el deslace Después Tenemos que escribir Las acciones Que correspondan Al inicio Al desarrollo Y al deslace Que oraciones Que palabras O que frases Nos indican Que es el inicio Del cuento Que acciones Nos indican El desarrollo Y que acciones Nos indican El desenlace El cinco Encierra en cada grupo Las palabras Que no es Sinónimo Que no es igual Palabras sinónimas Son las que Tienen el mismo significado Nos dan Cuatro 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 Pues a ver Cuando Y la tachamos Ahora Pinta de igual color Las palabras Que son Antónimos Tenemos que pintar Las palabras Antónimos Los antónimos Os acordáis Que son las palabras Opuestas Siete Completa la tabla Escribiendo El tipo de artículo Que se encuentra En la relación Lo primero Tenemos que ver Cuál es el artículo Lo escribimos Tenemos que decir El género Si es Femenino Masculino Y el número Si es Singular O plural Al igual Aquí 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 Y aquí El ocho Completa El texto Tiene Cuantos párrafos Sabéis Que cada párrafo Concluye O empieza Cuando Anteriormente Hay un punto Y aparte En el texto Hay Puntos y seguidos Los contamos En el texto Hay Puntos y aparte Los contamos Después Después de un punto Se comienza a escribir Con qué ¿Cómo se empieza a escribir? Pues lo miramos Escribe oraciones En las que se unen Los siguientes artículos Artículo definido Masculino Plural Tenemos que saber Cuál es ese Y dónde aparece Artículo indefinido Femenino singular Lo mismo Y así Con los cuatro Y a ver Dónde aparece ¿Vale? Diez Une Con una línea Los artículos Y sustantivos Y adjetivos Que tengan Concordancia Que Tengan Concordancia Quiere decir Que tengan Sentido El Ríos Divertidas No Un Pastores Torrentosos No Pues tendremos Que ponerlo De tal manera Por ejemplo Voy a hacer uno El Rey Feliz ¿Vale? Y así Y por último Igual Tantos Rayitas Pintaremos Como casitas Obtuvimos A ver si llegamos Al final Y esta es la evaluación Final Sobre Todos los temas Que hemos dado Anteriormente Nos vemos En el próximo video Ahora nos vamos a centrar En ciencias De la naturaleza Estamos hablando De las plantas Y nos vamos a centrar Esta vez En las plantas De diferentes países En este caso Las plantas De Chile Plantas chilenas Vamos a ver Que plantas hay En ese país Dice Observa la imagen Y responde Paisaje A Y vemos ahí Lo voy a hacer en la B Para que lo veáis bien Veis ahí una playa Y Paisaje B ¿Vale? Y ahora Sabiendo Más o menos Donde está Chile Si no lo buscamos En el mapa Dice ¿Qué tipo de paisaje Vamos a encontrar En Chile ¿El paisaje A O el paisaje B? ¿Y cuál de estas plantas Corresponden a un árbol Típico De nuestro país? ¿El helecho O la Aurocaria? Pues a ver En nuestro país En España ¿Qué os suena más? Si hay helechos O aurocarias Yo creo que lo tengo claro A ver vosotros Yo creo que también Dice En Chile Hay diferentes tipos De plantas Que se pueden clasificar En Autóctonas ¿Qué son las autóctonas? Dice Son aquellas plantas Que crecen Se desarrollan Y se reproducen En una determinada región Por ejemplo El copiúe El ciprés O el copiúe Entre otras ¿Vale? Nosotros El que más conocido es Es el ciprés Y luego están Las exóticas Son aquellas plantas Que han sido Introducidas Por el ser humano Que las han Traído Por ejemplo El eucalipto El pino El álamo ¿Vale? Esas también Están En nuestro país Educando en valores Dice Es necesario Cuidar de todas Las plantas Además Preservar Nuestras plantas Autóctonas Es muy importante Para que no se extingan Por esta razón Se han creado Parques Y reservas Nacionales Donde se encuentran Protegidas Las plantas Y los animales En este caso Chilenos Pero en España También hay Recuerda Respetar siempre Estos lugares Cuidando O cuidándolos Cuando los visitemos ¿Vosotros sabíais Decirme En España Qué parques O qué reservas Nacionales Tenemos Donde se cuidan Esos árboles Esas plantas Y esos animales Seguro que sí Pensadlo Incluso Habréis estado En alguno de ellos Vamos a practicar Y se clasifica Y se clasifica Las plantas De la imagen Según corresponda Pino Eucalipto Ciprés Coide Y Tenemos que Clasificarlos En Autóctonas O Exóticas Las hemos Definido Anteriormente Solamente Debemos buscar La imagen De arriba De la página Anterior Y Si no nos acordamos Escribe ¿Vale? Las plantas Autóctonas Son aquellas Que crecen Se desarrollan Y se reproducen En una determinada Región Por ejemplo El Copugúe Y el Ciprés Y las plantas Exóticas Son Las que han sido Introducidas Por el ser humano Por ejemplo El eucalipto Y el pino ¿Vale? Aquí es Otra Otra Pista Que os doy Para el ejercicio Anterior ¿De acuerdo? Y el próximo día Vamos a centrarnos O seguiremos Con las plantas Autóctonas Las que son De La región De Chile Luego veremos De otros países Y Terminaremos Con las De nuestro país Las de España Que esas las conocemos mejor Nos vemos En el próximo vídeo